Creíste que era fácil olvidarte de mí, pero ves que no es así El mundo cambió mi forma de ser y por eso estoy aquí Caíste en mí, como cae la noche, caíste en mí, como cae la tarde Caíste en mí, como cae la lluvia, caíste en mí, como caen las lágrimas Caíste en mí, como cae mi vida, caíste en mí Que esté enamorada y sí Creíste que era fácil olvidarte de mí, pero ves que no es así El mundo cambió mi forma de ser y por eso estoy aquí Caíste en mí, como cae la noche, caíste en mí, como cae la tarde Caíste en mí, como cae la lluvia, caíste en mí, como caen las lágrimas Caíste en mí, como cae mi vida, caíste en mí, que esté enamorada y sí No quisiste aceptar y te siente humillada porque estás enamorada De lo que dejaste cuando tú te fuiste y por eso estoy aquí Caíste en mí, como cae la noche, caíste en mí, como cae la tarde, caíste en mí, como cae la lluvia, caíste en mí, como caen las lágrimas, caíste en mí, como cae mi vida, caíste en mí, que esté enamorada y sí Oye, óyelo ahí mami, ese es el requinto loco, atágalo si puede, óyelo Ahí va Julián, vámonos, guayale a cuida ahí, ahí, sí Eso es, con todo el cariño para mi panal, para Eduard y Tito también, vacígalo Creíste que era fácil olvidarte de mí, pero ves que no es así El mundo cambió mi forma de ser y por eso estoy aquí Caíste en mí, como cae la noche, caíste en mí, como cae la tarde, caíste en mí, como cae la lluvia, caíste en mí, como caen las lágrimas, caíste en mí, como cae mi vida, caíste en mí, que esté enamorada y sí Oye, óyelo ahí Montilla, pero qué sonido, suena misterio Montilla y sí Ahí va Aníbal Bravo también montado, súbelo Aníbal Óyelo ahí Nino, vacígalo, allá en Nueva York Y el rubio también, en Broadway 162, vacígalo rubio, con cariño